¿Abrimos su correo? ¡Sí! ¡Venga! Atención, ¿eh? ¡Uy! ¡Mola! ¿Tienen peines? A ver, a ver qué pone ahí. ¿Qué pone, qué pone? ¡Tenemos peces! Bueno, aquí hay alguna palabra que conocéis, ¿no? A ver. ¡Cocodrilos! ¿Dónde pone cocodrilos? ¡Coc! ¡Cocos! ¡Cocos! ¡Ay! ¡Cocos! 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 ¿Y a qué dice? ¿Esta qué letra es? ¡O! ¡O! ¡Ala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Girante! ¡Cocos! ¡Hola, Cocos! A mí ya dice, hola, Cocos, tenemos peces. ¡Hola, Cocos! No tenemos peces, también puede ser. ¿Qué pondrá? ¿Queréis que os lo lea? ¡Sí! ¡Vale! Dice, Hola, Cocos. Les da de comer una vez al día unas poquitas escamas de comida especial. Ya os lo contamos el próximo día, ¿ok? ¡Ok! Un besazo de los pingotas y de la profe también. ¡Peces mañana! ¡Uy! ¡Bienes peces! ¿Qué describimos? ¡Pingotas! ¡Pingotas! ¡Gracias por los peces! ¡Pingotas! ¡Gracias por los peces! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Entonces empezamos! ¡Pingotas! ¿Cómo se escribe pingotas? ¡Pingotas! ¡Pingotas! ¿Y antes de ahí? ¡Pingotas! ¿Dónde tenemos pingotas? ¡Pisad vos alí na pantalla! ¡Pingotas! ¡Ape! ¡Ape! Un apé, Mateo. ¿Tí ves alí donde pon pingotas? ¡Ape! ¡Poís veña! ¡Poñemos pingotas! ¡Ape! ¡Ape! Pero si hablamos no nos enteramos. Vale. Carlota es la jefa. Entonces, Carlota... A ver, Carlota... A ver, cógelos tú, enseñaselos así arriba. Estuvimos contando cuántos os trajimos. ¿Cuántos trajimos? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Os trajimos cuatro, ¿sabéis? Porque no dimos cogido a más en el acuario, porque se nos escapaban, que son muy listos. Sí, son muy rápidos. Son muy rápidos. Y los chicos son distintos a las chicas. Los chicos tienen la cola más larga y llena de colores. Pero los chicos se escondían todos entre las rocas del acuario y no los dimos pillados. Vale. O sea que de momento traemos solo a estas chicas. Yo creo que alguna va a ser mamá. Yo creo que sí, que alguna va a ser mamá pronta. ¿Y le van a nacer riquitos? Sí. Estos peces... Porque hay peces... ¿Sabéis cómo nacen los peces? No. Hay unos peces que ponen huevos. ¡Wow! Entonces ponen huevos en las rocas o en las hojas de las algas o los esconden muy bien escondiditos. Y después de esos huevos nacen los peces. ¿Visteis la peli de Nemo? Sí, yo sí. ¿Qué pasó con la mamá de Nemo? ¿Qué hizo la mamá de Nemo? Que el pez se escapó y un tiburón se la comió. No, pero ¿dónde? ¿Qué hizo la mamá de Nemo? Puso huevos, ¿no? Sí. Puso muchos huevos. Y nacieron sus hijitos en una cueva. Y nacieron sus hijitos. Pues estos, estos peces no ponen huevos. Estos peces no ponen huevos. Estos peces tienen, tienen a los peces cuando son muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, los tienen dentro de la barriga como nuestras mamás. ¿Verdad, Bram? Bram. Tienen los peces pequeñitos, pequeñitos, que son crías dentro de la barriga, igual que nuestras mamás. No pasa nada, deja la mosca. Y después, cuando ya tienen la barriga muy gorda, muy gorda, la mamá pez, pues nacen las crías de pez. ¿Qué pasa? Vais a tener que usar las lupas para ver a las crías, porque son muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Casi, casi que solo se ve el ojito. Y vais a ver que son muy chiquititas, muy chiquititas. Pero como tenemos lupas de investigadores... Así ven son más grandes. Si os acercáis con la lupa vais a poder ver a las crías. Es el momento de ir a su sitio, coger las lupas y mirar por el acuario y buscar. ¿Qué pasa? Las crías, como se asustan porque son pequeñitas, se van a ir escondiendo. Como tenéis allí muchas plantas, os vais a tener que fijar por donde están las plantas, porque las crías se van a ir a esconder a las plantas. Uy, pero esas chéganle de sobra. En esas tres plantas escóndense muchas crías. Entonces, atentos con la lupa buscando las crías, porque va a desater muchas. Y luego tenéis que contarlas. A ver cuántas crías, a ver si sois capaz de contar cuántas crías nacieron. Entonces, si nacen... Eu podo vos dar una pista. Nacen máis de tres. Tínamos que contar de cómo se coidamos peixes. Levantamos a mano porque senón falamos todos juntos. A ver, vais a contar, Laura. Que no se puede echar comida porque senón se muere. No se les puede botar un acuario. Nada de nada de nada. Vale. Veis que es que están aquí. Viven en agua quentina. Entonces, temos ya que poner... Me parece que a profesión tenga el enchufado. Hay un aparatillo que parece un termómetro que se llama termostato. Eso... Sí. Eso ten que estar... Eso ten que estar siempre encendido, porque es lo que fai que a agua esté quentina. Si no, los peixes tienen mucho frío y quedanse congelados, porque estos son de agua quente. Si a vos a mamá vos bañan na bañera e vos botan agua fría, ¿qué pasa? Me gusta. 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 Vale. Pues mirade. Tenes de que botar de comer una vez al día. Solo una vez. Y comen solo esta comida especial. ¿Qué es? A ver, ¿es a qué se parece? Pingota, ¿es a qué dice? ¿Es que se parece? A hojas. A la una hoja. Parecen como trocitos de hojas secas. Fijaros. Irlo pasando y lo vais viendo. A ver. Yo estoy aquí. Pero irlo pasando despacito. Hay que coger con dos deditos, solo con dos deditos, y se cogen unas poquitas escamas, muy poquitas. Y eso es lo que cogen los que no le gustan nada a los peces, los gritos. El problema de los gritos es que los peces se asustan todos. Se asustan mucho, pero sin embargo les encantan las canciones. ¡Cantas, pingas, nacidades! ¡Hala! Tienen un conto que de pingas. Y yo le digo, cantas, pingas, nacidades. Porque, ¿verdad que nos acordamos dos pingotas cando leímos o conto? Deixadelo unos días. Vale, pues me parece que o vamos a contar hoxe, xa, entonces. Eh, pingotas, un conto que de pingas, comanó. Cuidadiño, eh. Espera, espera, no marches, que ainda no marchamos. Bueno, pues deixamos vos logo os peixes. Mirad una cosa. O sea, tenes que coller, Sofía, mira, tenes que coller una pouquinho de agua do acuario con un cacharrinho que esté limpo y botarla aquí dentro. O cabo de media hora, tenes que coller otra pouquinho de agua y volver ya a botar aquí dentro. Hasta que este cacharro esté cheo. Cando esté cheo, y los peixes estén un ratiño xa en esa agua, colledes y vaciádelo a modiño, a modiño, a modiño no acuario, ¿de acuerdo? Cos peixes. Cos peixes. Y van a quedar encantados, porque mira, están ahí apretadísimos, y de repente va de los a soltar a lín aquel pedazo acuario, que van a pensar que será algo para ir. Y ahora vas a dar a los nenos para que miren, que toquen con un dedo ese agua. Vos sentadinhos y el que os va a ir. ¡Está calentita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está calentita! ¡Está calentita! ¡Ah, sí! ¡Está calentita! ¡Apesta! ¡Apesta un poco! ¿O qué? A ver, ¿está fría? ¿Qué se ha probado? ¿Qué se ha probado, Charmato? ¡Uuuh! ¡Qué cámara fría! ¡Está flotando las manos! ¡Ay, qué calentita! ¡Está llevando las manos para! ¿Quién es un pedente? Está templada. ¿Está templada, Claudia? Sí. ¿Está fría? ¿Está templada, María? ¿Qué se ha unido? ¿Cuadrito? No, no, no. Este señor. No, Mateo. Muy bien, después deisámoslo media hora y después volvemos ya a votar, ¿vale? Los peces, los pechitos. Con moito coidadinho votamos los peixes dentro. Eso es. ¡Hala! ¿Podemos verlo? Claro. Despacio, despacito, ¿eh? ¡Eh, la lupa! ¡Felica, puro! ¡La lupa! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal? ¿Estarán contentos ahí? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que le pichamos. Está gigantesco. ¿Qué es esto? Un bicho. Un bicho que no les hace daño. ¡Guau! ¿Comió la arena? ¿Comió la arena? Sí. Un poco. ¡Mira! ¡Qué molada! Le echamos comida. Claro que le tenemos que echar comida. ¡Mira! A ver, ¿canto colliches, Mateo? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, abrimos ahora a Portiña. Y frotamos para romper las escamas. Frota, frotos de diños, frotos de diños. Eso es. ¿Qué es eso hoy? ¡Mamá! ¡Para! A ver si comen. A ver, yo no veo. Yo no veo. A ver, yo no lo comen. Cómelo, comen. A ver, a los que hayan hecho arriba. A ver, Sofía. No te hagas. ¡Miren! ¡Miren el olor! ¡Miren el olor! A ver. ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Miren el olor! ¡Miren el olor! ¿Qué es de mí? ¿Te están comiendo? Sí. ¡Para romper! No, por arriba pechamos a portiña. Una de las hojas comida. ¡Sí! Compa laождения. ¡Comparten la comida! ¡Ajá! Ahí está uno carrying. No, ahí tienes Danny. ¡Ese es un pequeño! Ahí tiene. ¡Abre que incmarko! ¡�� es el final! ¡Uy, casi te lo toco! ¡Miren comida! ¡Aquí es miedo! ¡Le sigue! ¡Y es tapado! ¡Ca es normal! Hay más comida por ahí. ¡Peguño! ¡Sí! ¡Ahora puedes ver! ¡No le damos nada que le digas, eh! ¡Somos una de las pichas que tienen dolor! ¡Adorados! ¡No hay ninguna! ¡Adorados! ¡Ahora sí son dos pichas! ¡Ostras! ¡Botamos ya ahora a acabar lo oro! ¿Acabaron todas ya? ¡Sí! ¿Tienen fama? ¡Tienen fama, diablo! ¡Falta una! ¡A la parceria que sí! ¿Dónde están los pechos? ¡A la parceria! ¡Pensas, bechades! ¡Yahú!